Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es. Y como lo prometido es deuda, hoy les traigo las 80 acciones que todos deberíamos tener en cuenta en la próxima crisis bursátil. Como son tantas acciones, iré muy rápido. Te sugiero quedarte hasta el final, porque allí ofreceré sugerencias que llegado el momento te serán de gran utilidad. Así que comenzamos. Comenzamos este listado con la compañía de internet Google, una de las compañías más poderosas del mundo. Es el mayor buscador de internet. Seguimos con otra compañía también de internet. Es la red social Facebook, la red social más poderosa. Recordemos que Facebook también es dueña de otras compañías en internet, como Instagram o como WhatsApp. Seguimos con lo que en su época se pudo denominar como una compañía tecnológica. Es la legendaria IBM. IBM hoy en día se dedica al management de datos, a la minería de datos, a su gestión, a su análisis. Es una de las compañías más poderosas en este campo y por supuesto que continúa siendo una blue chip. A continuación, la legendaria Apple, una compañía tecnológica por excelencia. Sigue siendo un gran dominante en el mundo de los teléfonos móviles y en el mundo de los ordenadores. Es la compañía tecnológica más grande del mundo por capitalización bursátil y al mismo tiempo es la más rentable. Obtiene los mayores márgenes por sus servicios y por sus productos. Nos salimos por un momento del sector tecnológico y ahora vamos a ver a Starbucks. Una de las compañías más representativas de su sector. Esto da una blue chip y como muestra el gráfico, tiene mucho que caer en caso de crisis. Volvemos nuevamente al campo de la tecnología, pero esta vez con un dinosaurio. Con la Microsoft, cuyo dueño sigue siendo Bill Gates, el que era hasta hace poco el hombre más rico del mundo. Microsoft sigue siendo una compañía muy potente y una compañía a tener en cuenta en caso de una crisis bursátil. Ahora nos vamos a un sector totalmente diferente al tecnológico, un sector tradicional como es el ferroviario. Esta es la Union Pacific. Uno de los mayores inversionistas de Union Pacific es Warren Buffett. Esta es otra compañía que me encanta. Es como una pepita de oro. Esta es Hershey's Company. Es uno de los mayores productores de chocolate del mundo. Es una gran blue chip y es una compañía a tener en el radar. Ahora vamos con una empresa que todos conocemos. Esta es Clorox. Es una blue chip, es una empresa dominante. Tiene grandes productos, obtiene también grandes beneficios y por supuesto a tener en cuenta en caso de crisis. Seguimos ahora con una compañía tradicional. Esta es UPS. Se dedica a la paquetería, a la mensajería y al envío de mercancías. Es una blue chip, es una compañía que todos debemos tener en nuestra bitácora. Esta es Apache. Una de las grandes corporaciones en los Estados Unidos. Ahora mismo en una larga tendencia bajista, pero es una compañía que siempre deberemos tener en nuestra mente. A continuación una empresa que a muchos de nosotros nos gusta por sus productos. Esta es la Harley Davidson. Una compañía legendaria con productos legendarios y con una gran parcela de la mente del consumidor. Esta empresa siempre hay que tenerla en cuenta. A continuación una de las grandes farmacéuticas. La compañía Baxter. Una de las grandes farmacéuticas del mundo. Es una gran blue chip. Seguimos con otra farmacéutica. Con la Bristol Myers Squibb. Una de las grandes compañías de este sector. Ahora vámonos al sector minorista de los Estados Unidos. Esta es Dollar Tree. Una compañía con grandes números y con un gran negocio. Ahora vamos con una empresa que la mayoría de nosotros conocemos. Esta es la Stanley Black & Decker. Una compañía legendaria y una blue chip. Volvemos al sector de los datos. Seguimos con Oracle, cuyo fundador es Larry Ellison. Uno de los hombres más ricos del mundo. A continuación veamos la Dow DuPont. Una de las grandes fusiones de este sector. La Dow Chemical con DuPont. Volvemos con el sector minorista. Esta es la Rost Stores. Una de las grandes compañías de esta industria. Analicemos a continuación a la Good Gear Tire. Una de las compañías más grandes del mundo en la producción de ruedas o de llantas para vehículos, camiones, etc. Ahora una compañía que me encanta. Dr. Pepper. Es muy famosa en los Estados Unidos. Tiene un gran negocio. Seguimos con otra compañía del sector alimentación. Esta es la General Miles. Otra empresa perteneciente a ese sector. Y esta sí que la conocemos la mayoría de nosotros. Esta es la sorprendente Monster Beverage. Esta es una compañía tradicional que me encanta. Esta es Colgate Palmolive. Una de las Blue Chip más potentes. Vámonos ahora al sector de la fabricación de maquinaria. Esta es Caterpillar. Una de las compañías más grandes del mundo en la fabricación de maquinaria para el sector agrícola y para la construcción. Y esta es la competencia directa de Caterpillar. Caterpillar. John Deere. También una de las compañías más grandes del mundo en ese sector. Esta es la Marsh & McLennan. Una de las consultoras corporativas más grandes del mundo. Ahora miremos algo del sector financiero. La legendaria American Express. American Express tiene una de las franquicias de tarjetas de crédito más rentables del mundo. Volvamos al sector de alimentos para visualizar a la Kraft Heinz. Esta compañía protagonizó una de las grandes fusiones de este sector. Volvamos al sector farmacéutico. Esta vez con la legendaria P-Pfizer. Veamos a continuación a Kimberly Clark. Esta compañía me encanta. Por favor, investiguenla y entenderán por qué. Ahora vamos con una compañía del sector eléctrico. Esta es la PG&E. Pacific Gas & Electric. Esta compañía se volvió famosa por la película Eric Brokowicz. Protagonizada por Julia Roberts. Revisemos a continuación uno de los grandes jugadores de electrodomésticos para el hogar. Esta es Whirlpool. Ahora vamos con una compañía química. Esta es Eastman Chemical. Nuevamente con una compañía farmacéutica y también productora de artículos para el hogar. Es la Johnson & Johnson. Una de las mayores blue chips del mundo. Esta es la Unite Health Group. Uno de los mayores jugadores en el sector sanitario en los Estados Unidos. Cualquiera que comprenda cómo funciona el sector salud en la Unión Americana. Sabe que esta compañía tiene un gran negocio. Esta es la Lukit Martin. Uno de los grandes jugadores globales del sector aeroespacial y de la industria militar. Esta compañía es la Northrop Groupman. Si no la conocen, por favor conózcanla. Volvemos con otra farmacéutica. Esta es AVI. Esta compañía fue el resultado de la separación de una de las áreas más rentables de Abbott. Esta empresa sí que todos la conocemos. Es la Walmart. La compañía minorista más grande del mundo. Seguimos con Intel. El mayor productor de chips de ordenadores del mundo. Ahora vámonos al sector de la moda. La legendaria Polo Ralph Lauren. A continuación revisemos al mayor productor de juguetes global. La compañía Mattel que lleva ya varios años pasando por una mala época. Revisemos a continuación otra de las grandes farmacéuticas, a la MRK, Merck & Co. Veamos ahora una compañía que yo creo que nos gusta a casi todo el mundo. Es la Nike. La mayoría de la gente disfruta de sus prendas, pero muy pocos disfrutan de sus acciones. Analicemos a Luz Bank Corp. Uno de los bancos más conservadores en los Estados Unidos. Este banco en particular me encanta. Volvamos al sector de los datos. Esta es Cisco Systems. Uno de los grandes jugadores a nivel global de este sector. Esta es la compañía McDonald's. Hoy por hoy sigue siendo el jugador más importante del sector de las comidas rápidas. Seguimos con FedEx. Uno de los grandes jugadores en el sector de la paquetería, la mensajería y el envío de mercancías a escala global. Volvemos al sector minorista en los Estados Unidos. Esta es Dollar General. Analicemos a uno de los grandes jugadores de las finanzas internacionales. Este es JP Morgan Chase. Y ahora a una de las grandes calificadoras internacionales. Esta es Moody's Corporation. Ahora otro de los grandes jugadores de las finanzas y de las inversiones, Morgan Stanley, estuvo a escasas horas de quebrarse en la crisis subprime. Volvemos al sector de Internet. Esta es Netflix. Creería que hoy por hoy uno de los jugadores o el mayor jugador de televisión a través de Internet del mundo. Volvemos al sector financiero. Esta vez con Wells Fargo. Uno de los bancos más golpeados por la actual corrección de los mercados. Es muy extraño lo que está ocurriendo con Wells Fargo, ya que es uno de los bancos más conservadores en los Estados Unidos. Recordemos también que es una de las grandes inversiones de Warren Buffett. Volvemos al sector de alimentos. Esta vez con Petsicola. Ahora quiero que revisemos a la Inherzol Rant. Una de las grandes compañías de la instalación y la fabricación de equipos de refrigeración para hogares y a escala industrial. Veamos ahora al competidor directo de Petsicola. Por supuesto es la Coca-Cola. Una de las compañías más legendarias y más rentables del mundo. Volvemos al sector farmacéutico. Esta vez con Abbott. Volvamos también al sector financiero. Esta vez con el análisis de Citigroup. En su momento el banco más grande del mundo. En este gráfico mensual se aprecia claramente el tamaño de su caída. Y como hasta el momento no ha podido recuperarse completamente. Revisemos a continuación a Home Depot. Una compañía que me encanta. Una compañía con números espectaculares. Por favor ténganla en cuenta. Volvamos al sector de alimentación. Esta es Yung Brands. Recordemos que esta compañía tiene marcas tan importantes como KFC. Que es Kentucky Fried Chickens. Burger King o Pizza Hut. Volvamos al sector financiero. Con una de las franquicias de tarjetas de crédito más importantes del mundo. Esta es Visa. Volvamos al sector industrial con General Electric. Una compañía que ahora mismo está pasando por una muy mala época. Pero recomiendo su análisis. Recomiendo su seguimiento. Volvamos con una compañía que me encanta. Esta es la Birdchild Hathaway. La holding de inversión del famoso Warren Buffett. Otra compañía que me encanta sobre todo porque la conozco de cerca. Paypal. Recordemos que uno de los fundadores de Paypal es Elon Musk. Esta compañía me encanta porque yo sé lo que factura. Yo sé el gran negocio que tiene. Volvamos con otra franquicia de tarjetas de crédito. Esta es la Mastercard. Otra compañía del sector financiero. Y uno de los grandes protagonistas de la crisis subprime del año 2008. El Bank of America. Volvamos al sector industrial. Este es 3M. Una compañía fantástica con grandes números. Es una gran blue chip. Este es uno de los bancos en los Estados Unidos que más me gusta. Es el Bank of New York Mellon. Y me gusta porque es muy conservador en su operativa. Nunca ha estado metido en historias. Por lo menos que yo sepa. Revisamos ahora uno de los grandes jugadores del sector de artículos para el hogar. Este es Procter & Gamble. Y vámonos a continuación al sector de la moda con Tiffany. Volvemos también al sector de alimentos con Kellogg. Que tiene uno de los alimentos para el desayuno más famoso del mundo. Volvamos al sector de la tecnología, del internet y también de la logística. Esta es la compañía de moda ahora mismo. Porque su dueño es el hombre más rico del mundo. Les hablo de Amazon. Y también les hablo de Jeff Bezos. Cuya historia contaremos próximamente en nuestra sección Invertir Aprendiendo. Contaremos cómo logró construir su fortuna. De momento Amazon es una de las grandes compañías Blue Chips del mundo. Porque está construyendo alrededor de su imperio grandes barreras de entrada. Seguimos con el sector del entretenimiento. Esta es la Walt Disney Company. Una Blue Chip por excelencia. Una de las más legendarias compañías en los Estados Unidos. Revisamos ahora algunas de las grandes petroleras que no dejan de estar vigentes. Esta es la ExoMobil. La petrolera más grande del mundo. Y le sigue la Chevron. Uno de los grandes jugadores globales del sector del gas y del petróleo. Y a continuación la Occidental Petroleum Company. Muchos la recordarán porque fue la gran protagonista del derrame de petróleo en el Golfo de México hace cerca de 8 años. Y ya vamos terminando este listado con la Northern Trust. Uno de los grandes jugadores a escala global de la banca de inversión. Y finalizamos con esta compañía que ha protagonizado uno de los grandes rallies de los últimos tiempos. Muy bien, hemos terminado el listado con las 80 acciones. Que desde mi punto de vista todos deberíamos tener en cuenta en una crisis bursátil. Pero no es una recomendación de inversión. Es simplemente acciones que debemos analizar, que debemos valorar, que debemos comprender, que debemos entender para poder tomar una decisión con criterio. Recordemos que este negocio no es para gente que viene a pescar en río revuelto. Este negocio no es para gente que se quiere ganar la lotería. Este negocio no es para gente que no sabe lo que hace. Este negocio es para gente que tiene educación financiera. Para gente que conoce los riesgos. Para gente que conoce cómo funcionan los mercados. Para gente que comprende cómo tomar decisiones. Para gente que sabe cómo asumir los riesgos. Y sobre todo, para gente que comprende que nunca debemos arriesgar el dinero que necesitamos. En nuestra casa para pagar el alquiler, para pagar el colegio de los hijos, para hacer la compra o para pagar las deudas bancarias. El negocio del trading y el negocio de las inversiones es exclusivamente para gente que tiene unas finanzas personales totalmente saneadas y bien encaminadas. Pero sobre todo, para gente que tiene educación financiera. Quiero que tengas en cuenta el siguiente detalle. Únicamente hemos mencionado el tema de las acciones. Las acciones que probablemente nos podrían ofrecer una gran oportunidad de inversión si viene una crisis bursátil. Pero no he mencionado los índices bursátiles. No he mencionado al mercado Forex o al mercado de divisas. No he mencionado al mercado de bonos. Y no he mencionado tampoco al mercado de materias primas. Cuando nosotros tenemos educación financiera, en cualquiera de estos mercados podemos encontrar oportunidades. Cuando llegue el momento, nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados en términos del criterio que necesitamos para tomar decisiones y para identificar oportunidades. Tenemos que estar preparados en términos de los ahorros que necesitamos. Del dinero que necesitamos para poder invertir o para poder hacer trading. Y que por supuesto deberá ser dinero que se puede perder y en nada nos afectará. Entonces esa es la recomendación. Si viene una crisis bursátil, nosotros no sabemos cuándo es. Ni el día, ni la hora, ni la fecha. Lo único que sabemos es que en algún momento se presentará. Muchas personas me han preguntado por lo ocurrido hace pocos días. Que si esta era la crisis bursátil que estábamos esperando. Y les contesto, por supuesto que no. Esto no ha sido una crisis bursátil. Simplemente ha sido una corrección del mercado. Las crisis son algo mucho más espectacular. Son algo mucho más apasionante. Y son algo que nos puede cambiar la vida si sabemos tomarla por donde es. Como una oportunidad. Fue una crisis lo que me cambió la vida. Fue una crisis lo que cambió mi patrimonio. Fue una crisis lo que me permitió surgir. Fue una crisis lo que me permitió lograr la libertad financiera. Pero me lo permitió porque yo estaba educado, porque tenía criterio, porque tenía formado el carácter, porque sabía identificar oportunidades. Solamente en ese tipo de situaciones las crisis se convierten en oportunidad y no en obstáculo. Entonces esto era lo que te quería comentar. Recuerda acceder al seminario gratuito. Lo encontrarás en la descripción de este video. Si quieres que hablemos de otros temas que tengan que ver con las finanzas, con las inversiones, con el trading, etc. Déjalo también en los comentarios. Si no te quieres perder ninguna de nuestras actualizaciones, te sugiero tres cosas. La primera, suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. La segunda, que le des clic a me gusta de este video si crees que te ha aportado valor. Y la tercera, que cliques en la campanita que encontrarás al lado de suscribirte. De esa forma YouTube te notificará cada vez que subamos nueva información. Muy bien, me despido. Soy Ben de lo Rico. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!